Música Que loco me va a ver, no me loquillirá Salen de la calle, bañarse con el cielo Si te vas, tú aquí no te quedas Si te vas de loco, no te llaman culera Si aquí tú te vas, tú aquí no te quedas Si te vas de loco, no te llaman culera Si aquí tú te vas, tú aquí no te quedas Si te vas de loco, no te llaman culera Si aquí tú te vas, tú aquí no te quedas Si te vas de loco, no te llaman culera Si aquí tú te vas, tú aquí no te quedas Si te vas de loco, no te llaman culera Que yo en San Juan está, la gente me espera Pa' que yo instante la chapa culera Si te vas, tú aquí no te quedas Si te vas de loco, no te llaman culera Si aquí tú te vas, tú aquí no te quedas Si te vas de loco, no te llaman culera Si te vas, tú aquí no te llaman culera Si te vas, tú aquí no te llaman culera Si te vas, tú aquí no te llaman culera ¡Ay, compadre, no puedo ganar mi cena! ¡Y primero te va! ¡Toma aquí no me queda! ¡Ay, compadre, no puedo ganar mi cena! ¡Y primero te va! ¡Toma aquí no me queda! ¡Y primero te va! ¡Toma aquí no me queda! Salen a la calle antes de la bolilla y los carnavales Si te vuelve a dar un lloro ya me culerá ¡Suscríbete al canal!